Hace unos días Minecraft hizo la Minecraft Live de 2024 hablando de la nueva versión de Minecraft 1.22. En esta pudimos ver cositas no muy relevantes sobre la nueva versión y pequeños spoilers que tendremos por aquí, así que quédate a verlo. Como podéis ver, habrán sacos de cualquier drop con diferentes colorcitos que puedes costarizar el saco. Y también Bedrock tendrá modo hardcore. Pienso que esto es muy bueno ya que así los jugadores de Bedrock podrán sentirse un poquito más como lo sentimos los jugadores de Java que son lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y además, pues bueno, a ver, podrán probar a jugar lo que es un survival teniendo muchísimo cuidado de que si mueren, se acaban. Una de las cosas principales es que van a aparecer un nuevo mob llamado El Crujido y un nuevo bioma bastante tenebroso. ¿Qué opinas acerca de esto? La verdad es que viene bien tener un nuevo bioma en lo que es el Overworld, pero también pienso que deberían de haber nuevos biomas tanto en el Nether, en el End, o también que deberían de hacer una nueva dimensión que pensaba que lo iban a hacer sobre la dimensión del Warden. Porque como bien sabéis, cuando vosotros vais a una fortaleza del Warden, hay como una especie de portal ahí de bloques hiper reforzados y no sé, yo creo que podrían hacer algo guay ahí. Aunque a lo mejor no se sabe por qué, quién sabe, puede que a lo mejor hagan algo tocho. Y bueno, como muchos sabéis, Minecraft está haciendo una película que saldrá prontico en realidad, es decir, en personas. Y aquí explicaron en la live cómo hicieron el making of, es decir, cómo fue producida esta película. Ahí se ven un par de escenarios, a los directores explicando, pues bueno, cómo lo producieron, etcétera, etcétera. Además, se vieron unas salas de experiencia que básicamente son unas escape rooms o salas con interacción donde tú tienes un bloque amarillo en la mano, como podéis ver, y te sirve para poder interactuar en estas salas. Además de que es como una especie de escape room, podríamos decir, pero de Minecraft bastante interactivo, bastante guay. Y bueno, esto es una experiencia que se llama la Beater's Rescue y que tan solo podrá estar en Dallas y se realizará el 18 de octubre. Esperemos que esto llegue al resto del mundo porque está muy guay. Bueno, a decir verdad el hecho de que hay una película de el juego que más años llevo jugando, sin ninguna duda, de un juego que me ha presentado muchísimos amigos, que me ha hecho pasar increíbles e increíbles momentos, es algo que, pues oye, que vaya a la gran pantalla me parece algo increíble. Y además que sea en real life, o sea, en personas de verdad, o sea, me va a parecer increíble. Y otra cosa sobre las salas de experiencia o de interacción de Minecraft, la verdad es que eso me parece increíble. Por favor, tenemos que hacer posible de que llegue este evento aquí en España, que llegue también en Latinoamérica, para que todos nosotros, minecrafteros hispanohablantes, podamos probar estas salas que tienen una pintaza increíble. Y ahora sí, gente, vamos a hablar de las cosas más importantes que se comentaron referentes a la nueva actualización de Minecraft 1.22 para Java y para Bedrock. Como bien sabéis, tendremos un nuevo bioma. Este bioma se llama el jardín pálido, ¿vale? La verdad es que es bastante pálido como se puede observar ahora mismo en la pantalla. Tiene los colores muy apagados y tiene cosas bastante, bastante curiosas. Además, cuando tú entras, aparte de ser un bosque totalmente silencioso, sin música, tiene unos sonidos ambientales que veréis luego y los escucharéis, que están muy curiosos como han sido creados. También tiene un detalle, que cuando tú entras, el cielo se pone automáticamente gris. Es decir, tú cuando miras arriba, el cielo es gris. Este bosque, como podéis ver, que aquí han estado cuatro tipos de personas probándolos. Tiene nuevos bloques, nuevas maderas, nuevas hojas, nuevas enredaderas, nuevo tipo de madera. Tiene bastantes cosas que, bueno, luego lo podéis echar un vistazo. Tiene estos bloques de musgo grises. Y como veis, todo es aquí como muy gris. Y bueno, en este nuevo mioma del jardín pálido, de noche aparece un nuevo mob que es invulnerable y se llama el crujido. Este mob, como podéis ver, aparte de no tener ningún tipo de drop al matarlo y que es asimétrico, bueno, se adrede para que a Vegetta le dé un ataque cardíaco, ¿sabes? Deje de crear vídeos de Minecraft y así puede dejar a unos creadores de contenido a ocupar su lugar. Básicamente, cuando lo pegas, puedes ver que suelta unas partículas ya que el mob es invulnerable y estas partículas te van a llevar directamente a un bloque que es su corazón. Como podéis ver, yo le pego, me salen las partículas y me llevan hasta su corazón. Si yo encuentro su corazón y lo destruyo, estaré eliminando a este mob. Aparte, si yo este corazón me lo llevo, puedo ponerlo en mi casa o en mi vaso o lo que sea y me servirá para poder proteger mi casa. Es decir, aparecerán este tipo de mob, el crujido, y serán mis aliados y me defenderán. Bueno, la verdad es que la idea de poder tener algún nuevo tipo de mob que me defienda me parece algo increíble. Aparte de tener a los propios Iron Golems o los Snow Golems, que bueno, tampoco es que sean muy útiles, sí que es verdad que el único mob que me defiende son los lobos, que los han mejorado ya con sus propias armaduras y demás, y los gatos que hacen que los Creepers estén alejados. Pero es que poder tener un tipo de mob súper misterioso, súper, no sé, aterrador que proteja, me parece algo bastante random, pero bueno, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Crees que este mob es una buena idea que lo hayan metido en Minecraft y que lo hayan metido en este nuevo bioma para que defiendan, pues no sé, estas zonas del bioma y que luego aparte te puedan servir para defender tu casa? Y para hacer eso, tienes que jugar con el silencio y el contraste de los silencios y los sonidos. Así que para hacer Creepers, he capturado muchas cosas de Creepers que hacen Creepers sonidos. Obviamente, la mayor parte de la cosa sería que recueja de árboles y cosas así, las plantas de árboles, para obtener rustos y Creepers. La mayor parte de la sonido es mi mesa, Creepers, detrás de un piso y también un piso. Bueno, habéis escuchado los increíbles nuevos sonidos, cómo los han hecho y, bueno, básicamente lo que va a molar, estos sonidos del mob y también de los sonidos ambientales que va a haber en este bioma. Yo, la verdad es que creo que puede ser que agreguen un nuevo disco musical referente a este bioma porque, oye, parece que han hecho un mix musical bastante curioso que tengo muchas ganas de poder escucharlo dentro del juego. Y, bueno, ahora vamos a hacer un poquito más de profundidad en estos nuevos bloques que han sido añadidos como la madera, que, bueno, como podéis ver aquí tenemos el tipo de tronco que es bastante bonito. Aquí tenemos la madera, los diferentes tipos de madera que podemos hacer, como la madera ya refinada, las vallas, puerta con valla. La verdad es que se ve muy bonito porque, o sea, no es como la madera de abedul que es blanquita, pero no es blanca. Y esta es una madera totalmente blanca que le puede dar unos toques a las casas, como podéis ver, bastante nuevo. Y aquí podemos hacer los tipos de construcciones y de decoración más bonita, más variada con estos bloques, al igual que las puertas, que me parece, yo creo que, unas puertas bastante bonitas. O sea, lo veo muy curioso. Pero, bueno, es que en sí, la madera me parece bastante bonita. Aparte de estos caminos, como veis, que han hecho aquí con los nuevos bloques, está súper guay. Luego, estos tipos de enredaderas que cuelgan, ¿vale? Podéis colgarlos en cualquier bloque y podéis sustituirlos para decorar, al igual que este tipo de losa de musgo o capita de musgo, como veis, tiene decoraciones que se pegan a las paredes, aunque tú lo pongas en el suelo. Que esto sirve, la verdad, pues oye, algo... Un ecotipo de decoración diferente que podemos agregar aquí en nuestro Minecraft. Bueno, como veis aquí, estos cuatro jugadores hicieron un pequeño minijuego que básicamente, para introducir un poquito todo esto nuevo, sobre todo el mob y sus corazones, bueno, básicamente tienen que recolectar los corazones de los crujidos y guardarlos en una especie de monumento. O sea, básicamente recolectarlos como si fuera esto, el típico minijuego de capturar el monumento o recolectar el monumento. Y, pues bueno, básicamente aquí podemos ver un poquito todo como funciona el mob y demás. Que estuvo bastante curioso, ¿no? Un minijuego, oye, bastante curiosito. Bueno, ¿qué os han parecido todas las nuevas novedades que va a tener la nueva versión de Minecraft? La verdad es que, oye, me parecen bastante curiosas. Pues vamos a debatir un poquito entre todos, a ver qué opinamos un poco, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que menos nos gusta, qué cosas también nos hubiera gustado ver la nueva live, qué cosas no nos ha gustado ver en la live. Yo creo que entre todos nosotros podemos debatir un poquito sobre ello en los comentarios y, si no, también tenéis mis servidores de Discord en la descripción. Vamos a debatir, ¿qué opináis de la nueva versión de Minecraft? ¿Creéis que la Minecraft 1.22 va a tener cambios muy significantes? ¿O va a ser, pues bueno, un poquito de nada, que es lo que hemos visto de este resumen del live y ya? Y bueno, estaremos bastante alerta a las nuevas novedades, los nuevos cambios, las nuevas filtraciones que se hagan sobre la nueva versión de Minecraft 1.22, tanto para Java como para Bedrock, así que estaros muy atentos dejando una suscripción con la campanita en el canal, porque así no os lo podréis perder. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Gracias por estar viéndome y nos vemos. Aquí el señor Vigo se despide. Chao.